Los representantes de Aralar han sido recibidos por Eilendakari en la última reunión de la jornada de hoy en el marco de la ronda de contactos que mantiene con los diferentes partidos políticos y representantes sociales vascos. Pachi López ha recibido al coordinador general de Aralar, Pachi Zabaleta, a su portavoz parlamentaria, Aintzanez Enarro, y a su parlamentario, Daniel Maestu.